Muy bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos a esta segunda sesión de charlas en torno a la exposición INDEX, desarrollada en conjunto con la Galería FDS Project. Esta noche tenemos la presencia de Mario García Torres, de Pablo Dávila y del galerista Eduardo López, que nos van a estar guiando en una charla sobre lo que pudimos observar este año en INDEX. Entonces les cedo la palabra a nuestros invitados. Hola, buenas noches. Gracias por atender la charla y gracias a Marco por invitarnos. Decidimos que Mario va a llevar la batuta de la charla, entonces Mario, adelante. Oye, pero bueno, primero, tú eres el curador, ¿no? Sí, pues bueno, una breve introducción. Dayana Pimentel, directora del Museo Marco, me invitó el año pasado. A curar esta exposición que abrió en octubre del 2020 y decidimos hacer una exposición que fuera en el jardín escultórico del museo. Yo decidí utilizar el jardín como si fuera una sala más, no con esta típica retórica de esculturas aisladas que se van simplemente colocando para poner referencias a piezas de algunos de los artistas que han estado dentro del museo, sino que se hizo una curaduría como si fuese un espacio interior. El vínculo directo a que fuese en exterior era que la mayoría de estas piezas, en cuanto a su producción y a su fisicalidad, tenían que ver con elementos a los que estamos acostumbrados a ver en el exterior. Es decir, neón, hay una pieza de grafiti, hay una lápida, unos pósters de pared como los que se ponen para anunciar conciertos, el típico afiche que se pone con un grudo en la pared. Y este tipo de referencias que hay a lo que estamos acostumbrados a ver en las calles. En la primera parte de la exposición había una pieza de Stefan Brueggemann que era una frase que se veía solamente estando en el exterior del museo. La pieza que iniciaba la exposición era una caja de luz de Brian Eno que está adentro de la institución. Las demás piezas están en el jardín y la última pieza se veía una vez que salías del museo. Entonces, esto tenía que ver con el texto curatorial donde hablaba un poco de... No quise hacer una referencia directa a una pandemia porque me parecía muy gratuito hacerlo, pero más bien como de los conceptos de entrar y salir de diferentes contextos y también de cómo pasa el tiempo y cómo percibimos el paso del tiempo y cómo tratamos de entenderlo, codificarlo, que también son conceptos que ustedes dos han trabajado en varias ocasiones en muchas de sus piezas. Y bueno, en general por ahí era el tema de esta exposición. Tú, Pablo, ¿quieres platicarnos de tu pieza primero? Y yo creo que estaría bueno para que quede nivelado las funciones aquí y lo voy a platicar. Este, yo, hay dos piezas mías, este, una que es de, bueno, las dos están hechas en metal, este, una es de texto y la otra es una escultura de un círculo. Y los dos son medio similares, la idea creo, y lo que me gusta de esas piezas, pero una, la de la frase es una frase que agarro de un poema de Vislava Zimborska, la poeta polaca, que durante todo este rollo de la pandemia como que, híjole, estuve leyendo mucho de ella y como basando, básicamente todo el trabajo que hice el último año está como muy basado en cosas de ella, o inspirado por ella. Este, en este caso como que quise agarrar esa frase, no, le cambié un par de cositas, este, y dejarla como, más como una escultura, ¿no? Y este, es una frase que, básicamente ese poema es un poema que se llama Museo, y, y que habla de, como de la relación que hay en, entre objetos y las personas, o, o más bien la falta de relación que hay una vez que las personas dejan de convivir con los objetos, ¿no? O sea, objetos que pueden ser cotidianos o, o, no sé, como un, ella habla de zapatos, espadas, cepillos de dientes, este, varias cosas. Este, todo este rollo de la pandemia, como pensando ya en un rollo como que igual y ya no, pues mucha, no sé, medio, no apocalíptico, pero sí, un momento medio sensible que vivimos todos, ¿no? Y la otra es un círculo que tiene un metro y medio de diámetro, y que, que parte del círculo está incompleto, y lo completa como una serie de números, que empieza con 0.000, bueno, 0.00, luego como 9 ceros, y luego otros como 7, 8 dígitos, y acaba con un signo de porcentaje, y es eso, es el, el área de ese círculo, ese número lo que dice es, está comparando el porcentaje que, que significa esa área, con toda la superficie de, de la Tierra, con el área en general de la Tierra. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El círculo, no sé si tengo una imagen. ¿Mané? Es la proporción de la Tierra versus el círculo físico que está en la pieza. Ah, la relación, o sea, exactamente, la relación, los ideales, ¿no? Este, digo, esa, esa idea de, o sea, esta es la segunda que hago como jugando con eso, y todo sale como que le escuché una plática una vez a mi sobrina, que hace unos años, y como que no entendía qué tan grande era la Tierra, ¿no? Y entonces como que me puse a ver como, es medio difícil explicar eso a un niño, a una niña de, no sé cuántos años habrá tenido en ese momento, como unos cuatro, yo creo, algo así, tres. Y este, es interesante hacer esa comparación, como de, sería como si pusieras un granito de arena en un, o sea, como en un campo de fútbol o algo así, ¿no? O sea, como esa comparación como de, de, de tamaños, pues. Y es una, es una, es un cuadrado, y luego se sepa, o sea, que eso, ¿por qué está separado unas, o sea, es algo importante eso? A ver, déjame, te digo, algo allá. Deja, estoy intentando sacar una imagen aquí que me mandó justo Eduardo. No sé si se vaya a ver bien, pero creo que eso es el, es un círculo que tiene una parte, esos son numeritos, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Pues ahí te estoy poniendo como el número, directamente que es el, o sea, que te dice exactamente el número que, que, del porcentaje que esa área en particular es de toda, como de todo el planeta. O sea, de cierta manera, como que me gusta de repente hacer esas cosas como de ponerte algo que en realidad está comparándose con algo que, o sea, más grande o más pequeño, con algo distinto, ¿no? Este, como aterrizándote en un lugar para, eh, pensando en otro, pues, básicamente. Este, pues si quieren yo les cuento de mis piezas, son dos, o sea, es una, es una exposición creo que también es importante, Eduardo, o sea, creo que, no sé si lo mencionaste, pero, o sea, que, que, que ha cambiado, ¿no? Que es, es, es una exposición que ha ido. Sí, tuvo dos partes, tuvo dos partes la exposición. Este, la primera parte fue en el 2020, la segunda fue en, en verano de este año. Este, y es, es una misma exposición, digamos, es un mismo marco curatorial en donde han entrado y salido cosas, ¿no? En mi caso, en mi caso, en mi caso. Eso se fue desarrollando y, y han, han cambiado algunas piezas, algunas otras, un par de ellas se quedaron ahí. Y, y particularmente la tuya, que al principio era este como casi boceto en, en, en vidrio, de la que eventualmente se produjo para tu exposición individual adentro del museo, eh, ya a gran escala. O sea, esta, se, se, cuando se cambió la exposición, se quitó el dicho boceto de, de vidrio, y el final de la pieza que empieza adentro del museo termina acá afuera y de cierto modo vincula las dos exposiciones. Entonces, porque, vaya, es el, es el, es el repuesto de la que se quitó. Ese, acuérdame, bueno, el, 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 bueno, le estamos hablando de una pieza que es una, una manguera que a lo mejor algunos de ustedes habrán visto en exposición individual, que es una, es una, representa una manguera de jardín, pero extremadamente larga. Y es una, es una escultura que de alguna manera cuestiona las, 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 nuestras concepciones, eh, de, de qué significa una, una escultura, si es un volumen cerrado, es un volumen abierto, si es expansivo, eh, y, y sobre todo cuestiona también en dónde, dónde, dónde empieza la, 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 la pregunta sobre qué significa un monumento, eh, un homenaje, eh, qué pasa cuando una escultura de bronce está afuera, eso es, eso es, eso es un homenaje a alguien. ¿Dónde está la diferencia y cómo, y, 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 y de alguna manera quisiera pensar que, que pone la pregunta de si, si, eh, las, las, las esculturas que están allá afuera que vemos como estatuas y las vemos como, como unos objetos no suficientemente artísticos, pues serán o no serán y dónde, y dónde está eso, ¿no? Entonces eso es parte de por qué es una representación de un objeto tan mundano, pero por otro lado está producido en bronce y, eh, funciona como muchos, eh, como muchas otras esculturas públicas, eh, en las ciudades, ¿no? Que normalmente están en plazas. Entonces es una, siempre lo pensé, es, esa pieza es una, es una tercera o cuarta versión de algo que yo había hecho anteriormente. Eh, la primera que hice era una pequeña manguera, pero era una manguera que estaba contenida en un cuarto de unos cuatro metros, yo qué sé, pero lo importante desde ese punto era que era una manguera que era funcional. Entonces, de alguna manera era una escultura de bronce, un homenaje a Liguero Boet, que yo te les platico, pero, pero que, lo, una parte muy importante era que, que, que era una fuente, ¿no? Una, una fuente, una fuente triste, siempre, siempre fue para mí importante pensar que era una, eh, siempre las fuentes en las, en las ciudades, ¿no? No, son celebratorias, ¿no? Exacto. Sí, sí, claro, y en este caso es todo lo opuesto, sí. Y aquí era, este, pues, por un lado, sí era, tiene que ver con, con recordar a un, otro artista, colega, a quien he estudiado mucho, a quien no conocí, a Liguero Boetti, algunos de ustedes ahora han visto otras que he hecho, eh, sobre Boetti, y Boetti en su, en una de sus últimas piezas, la última, la última, la última pieza grande, digamos, de su vida, antes de morir, eh, en principios de los noventa, eh, hizo esta escultura, que era una, 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 una estatua como muy convencional de él mismo, un retrato, se llama otro retrato, y la única diferencia a cualquier otra, eh, 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 escultura, monumento de la calle, era que, eh, a diferencia de los demás, este, tenía agarrado, este, una manguera de su mano, venía la manguera de algún lugar del, del piso, y caía agua en su cabeza, y su cabeza estaba caliente, entonces hacía que ese, que el, que el, que el, que el agua generara un vapor, entonces era una, una escultura de la calle, pero que tenía ese vapor saliendo de la, de la cabeza de Boetti, ¿no? Y a mí siempre me intrigó esa pieza, y en algún momento, eh, pues como un gesto de homenaje, y también como, pero un, yo quería hacer como un tipo de homenaje, pero que fuera, eh, pues un, como más cariñoso, ¿no? Siento que siempre esos, esos homenajes, este, políticos, este, ahí afuera, ¿no? Políticos burocráticos, digo, me refiero, este, siempre terminan siendo, pues un, una cosa muy frívola, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no, si vamos a recordar algo, por qué no recordarlos de la manera que es, que es una manera triste, ¿no? Una manera, eh, que, que representa el, 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 lo, el, lo que ya se ha ido, ¿no? Entonces, por eso fue que empecé a pensar en generar esta escultura, que era solamente una, solamente una, 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 una manguera sin Boetti, porque Boetti ya no está, entonces, eh, era una escultura que solo representaba la, la, la manguera, y que de alguna manera, pues se convertía en una fuente, ¿no? Entonces creo que es una escultura, digamos, en términos conceptuales, a mí me parece interesante que, que potencialmente genere esa pregunta, ¿no? Por qué las esculturas son celebratorias, eh, por qué, eh, que puede, podría ser esta escultura, eh, una, una escultura de, de, que, que puede estar en una plaza, ¿no? Que creo que hasta, este, más allá de, de tratar de, no, no sé tratando de vender mi proyecto, pero, pero creo que hace más sentido que, que esté una manguera que tiene agua en un jardín, en una plaza pública, ¿no? Este, este, en algún pueblo, en un pueblo de nuestro país, este, eh, que una, que un, que un, que un volumen de un, de un, de un, de un señor, ¿no? Por lo general que. Sí, 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 el típico gusto ahí, píraso, sí. Entonces, bueno, creo que, creo que, y eso, y en ese sentido, este, pues creo que era interesante, Eduardo, que la, la primera, las primeras conversaciones, ya no me acuerdo si fue antes de mi exposición o después de mi exposición, pero llegamos a la conclusión de que primero debíamos de poner el boceto, el boceto del, 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 de la, de la cosa, el boceto del, del, del proyecto y que después eventualmente íbamos a ver la, la escultura. Sí, sí, acuérdame de los tiempos. Eso lo, sí, lo decidimos desde que, o sea, mientras se desarrollaba tu exposición y, y estábamos empezando a definir cómo iba a ser la otra, decidimos eso, hacer primero el boceto, que era un poquito un preámbulo a la que venía, y una vez que estuviera ya terminada la pieza de tu exposición individual, iba a terminar en el patio con esta funcionalidad de la fuente y de tal manera iba no solo a vincular los dos espacios, sino a, a tener esto que estás diciendo, o sea, que, que la pieza tiene este aspecto de, de, de una fuente exterior, a final de cuentas. O sea, el, el, el 99% de la pieza está en el interior del museo y el otro pequeño porcentaje que es donde realmente se convierte en una fuente funcional es, este, el que está en el patio. Es una, es una pieza que voy a decir que también son las cosas que, ¿no? En los museos, una cosa que me interesaba era que en los museos, justamente ese es uno de los temores, ¿no? Nunca debe haber agua dentro de un museo. Claro, 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 sí, el agua siempre es una, es una amenaza contra todo lo que puede estar en el museo, sí. Entonces, este, por ahí, de ahí venía un poco la, la idea de, de, de generar esta ficción, que en realidad es una ficción, de, de, de generar que pareciera que, que está saliendo agua dentro de una, dentro de la sala de, de, de la exposición y que eventualmente termina justamente afuera, ¿no? Entonces, como esa, esa conexión también generar una escultura que, que, pues una escultura que, que habita más de un espacio. Que trasciende los espacios, exacto, claro. Que se sume, ¿no? El, el, el final de la, de la, de la, de la escultura dentro de la, de la exposición, pues entra como al piso y luego reaparece, este, no sé, diez metros más atrás allá afuera en el, en la de esta, ¿no? Entonces, bueno, esa era parte importante y creo que conceptualmente me parecía interesante eso, ¿no? Como buscar estas, 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 creo que de lo que decías de entrar y salir, es un concepto interesante en relación a que, a que esto no, 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 bueno, entra y sale, mi escultura entra y sale. Pero, pero sobre todo me parece más interesante la idea de que ocupa, ocupa dos exposiciones, ¿no? Es una escultura que de alguna manera participa en diferentes lugares, entonces no tiene un, no tiene un lugar fijo, ¿no? De alguna manera podrías pensar que, o que la mitad de la, de la escultura está en una exposición y la otra mitad de la otra es en una exposición. Exacto, exacto, sí. Y bueno, este, ahorita que mencionaste lo del agua, lo de, lo de esta amenaza contra las piezas de los museos, me puse a pensar un poco en algunas de estas piezas que están en exterior, particularmente la pieza de Paloma Herrera con quien tuvimos anoche una charla, que es este póster de papel, que es un póster blanco que tiene una leyenda en texto que habla sobre, sobre el paso del tiempo, resumiéndolo un poco. Y esa pieza está hecha tal cual, en papel, sobre la pared, y no solo literalmente habla sobre el paso del tiempo, sino que va absorbiendo en su superficie el paso del tiempo y se va destruyendo conforme va pasando el tiempo y los elementos la van afectando. Y la idea es que esta pieza es, 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 como es un póster tal cual, cada que se rompa o se destruye se pone uno encima, al igual que se hace con los pósters callejeros, que también es una, es, es algo a lo que tú conoces bien, Mario, con los de collage y con este asunto del, de la destrucción como construcción hasta cierto punto. Esta pieza de Paloma ya, de hecho, se rompió varias veces, que volver a poner. Y hay otras piezas que son para exterior, pero que también, a final de cuentas, están absorbiendo todo este, todo este deterioro, digamos, que es, por eso mencionaba lo del agua. O sea, el agua es una de las cosas, como tú dices, a la que los museos le tienen mucho miedo, y también al exterior, a que no le dé la luz, de cierto modo, a las piezas que las vaya a dañar, a que no vaya a entrar el polvo, etcétera. Y estas piezas están acumulando todo esto. Las de Pablo, particularmente, que están hechas en acero oxidado, ya traen esa información en su material. Ya están, digamos, o sea, el, 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 el óxido se considera como un deterioro y como un daño al, al metal, que, que se supone que el metal, que, que es, que es el, el valioso, es el que está nuevo y es el que está impecable y es el que no se ha oxidado. Y una vez que llega el óxido, que no se, una vez que inicia, no se puede detener, es cuando se considera que una pieza ya está dañada o ya no funciona. Pero las de Pablo inician desde ahí. Entonces, también es un, es un pequeño ángulo más de este, de esta exposición, donde estas piezas van, van acumulando esto. Sí, Pablo, sí. ¿Vale? Perdón, pensé que ibas a hablar, Pablo. No. Este. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste, Eduardo? ¿Cómo, cómo sucedió esta idea de, de, no sé si en algún momento había la discusión de que eran, había dos exposiciones o, ¿cómo, cómo, cómo pensaste, cómo llegaste a la conclusión de, de que era una exposición? Más bien, ¿cómo? ¿Qué iba cambiando y qué iban entrando y saliendo? Pero, ¿fue una decisión desde el principio o fue evolucionando a eso? Sí, fue una decisión desde el principio. Como uno de los puntos más importantes de la exposición era, era ese, el de entrar y salir y el de ir, digamos, evolucionando de un contexto a otro. Queríamos que la exposición tuviera esta noción en cuanto al contenido y dejar algunas piezas. Por ejemplo, hay un neón de Stefan Bruggemann que se dejó ahí, tal cual como estaba. Tu pieza, de la que ya hablamos, pues hubo una versión y después hubo otra versión y cambié también con algunos artistas. Se fueron un par de piezas, se fue una pieza de Gonzalo Lebrija, se fue una pieza de Brian Gander, llegaron las piezas de Pablo, llegaron piezas de Jorge Méndez Blake, de José Dávila, una pieza de Brian Eno también que hizo una escultura con audio para el patio, también se fue. Y bueno, fue cambiando de esa manera, pero la idea es que evolucionara y la idea era también lo que decía al principio, o sea, el utilizar el jardín escultórico como si fuera una sala más de interior del museo, donde hay una exposición que va evolucionando, porque parte de su diálogo es ese, es el de una evolución y de un cambio de contexto, donde de igual manera que nosotros vamos cambiando al entender nuestros contextos, estas piezas van, unas se van, unas regresan, etc. A mí me parecía, a mí me gustaba mucho la pieza de Stefan Bruggemann que se veía desde el exterior del museo, que es un vinil que dice, This is not supposed to be here, que de hecho está aquí también en Miami, en el Bass Museum, está en la fachada del Bass Museum. Esa pieza habla, tiene muchas lecturas, This is not supposed to be here, se ve desde el exterior del museo, ¿Qué es lo que no se supone que debe estar aquí? El museo en una ciudad como Monterrey, el arte contemporáneo dentro del museo, una exposición de arte de este tipo de trabajo durante una pandemia, esta pandemia en el mundo, etc. O sea, vaya, tiene muchísimas lecturas. A mí lo que me interesaba mucho de esta pieza particularmente es que no tenías que entrar al museo para ver una de las piezas del museo y a su vez la frase es tan amplia que optimistamente me gusta pensar que a lo mejor algunas personas entraron a ver la exposición simplemente por haber visto esa frase desde afuera. Oye, ¿y las otras piezas a mí? Bueno, es que yo ahora me doy cuenta que no he visto la última, última versión de la exposición. No he visto la pieza. ¿Eh? ¿Sí la viste? ¿Sí la vi? Oye, Eduardo, ¿me puedes platicar un poco a mí acerca de la pieza esta del graffiti de Inia Goransson? Ah, la pieza de graffiti de Inia Goransson que dice All the Tides in the Ocean es una pieza que ya había presentado en Sonamaco una vez. Es un graffiti literal que va en la pared y también esa pieza existió en neón. El trabajo de Inia Goransson son frases cortas donde ella, bajo sus propias palabras, dice quiere encapsular mundos enteros dentro de frases muy cortas. Tienen algo de poético, pero sin ser particularmente cálidos estos statements que hace. All the Tides in the Ocean, que se traduce a todas las mareas del océano. Hablan de, también tiene muchas lecturas, puede ser, todas las mareas del océano es algo que es incalculable. Es algo infinito y es enorme y habla de la incapacidad de contar estos elementos que está mencionando. No hay manera de contar las mareas del océano. Es algo continuo, es algo que es totalmente... Cambia todo el tiempo. Cambia todo el tiempo. Y también generalmente en tiempos, yo creo que incluso no en tiempos de crisis, pero en tiempos de crisis, por naturaleza tenemos esta tendencia a querer escapar a ciertos, por lo menos espacios, aunque sean mentales, de paz y la gente generalmente vincula el mar con este lugar pacífico o... Pero es una cosa caótica el mar. Realmente el mar es algo sumamente, digamos... Es mucho más peligroso de lo que parece, por decirle de alguna manera. Pero generalmente esta noción como de las mareas, de los ritmos, de las olas, tienen una connotación terapéutica hasta cierto punto. Que una vez más, no necesariamente lo son. A lo mejor hemos aprendido por medio de toda esta información que se ha codificado como terapéutica, que la repetición de escuchar el mar te da una cierta calma y demás, pero no necesariamente es algo cierto. Es como el Santa Claus que inventó Coca-Cola. O sea, es una construcción. Es una construcción que se empaquetó y se codificó y se vendió como tal. Y bueno, todo el trabajo de ella son frases. Esta en particular, que está encima de la banca de mármol del jardín, tiene como... Tiene esta connotación del típico graffiti que alguien se trepa en una banca pública, escribe el graffiti en la pared y se va corriendo. O sea, es muy común ver una plataforma debajo de un graffiti. Porque se trata de poner como un poquito más alto, porque es como algo, digamos, panorámico hasta cierto punto. O sea, los grafitis tienden a irse hacia arriba porque el autor quiere que lo vea. Entonces, generalmente si encuentra alguna plataforma en donde treparse o subirse en un poste o alguna cosa de este tipo que le permita que su trabajo callejero esté más alto que el de los demás, generalmente lo aprovechan. Entonces, esa pieza fue así. A mí particularmente me gustó mucho que Tayana decidió que esa fuera la imagen de la exposición. Porque muchas de estas piezas de ambas partes de la exposición son de texto. A mí me gusta mucho trabajar con piezas de texto. Y este no solamente es un texto, sino que es un texto, digamos, rudo. Eso es un graffiti. El graffiti siempre ha tenido como este debate, que si es arte, que si es contaminación visual, que si es transgresión. Generalmente el graffiti no está vinculado a nociones poéticas ni conceptuales, sino es como una cosa, como una expresión urbana de demográficas tratando de encontrar una plataforma no formal para el trabajo. Y en este caso, el que sea una pieza de graffiti que tenga que ver con todas estas nociones que acabo de escribir y que esté dentro de un museo y sea la imagen principal de una exposición, creo que dice mucho del museo, de la exposición, y de Tayana que me permitió poner esa pieza ahí. Le gustó mucho y demás. Me gusta mucho. Me parece interesante que muchas piezas de texto que son muy poéticas, ¿no? Como que el texto normalmente lo asociamos con prácticas conceptuales, digamos. Sabemos que, bueno, yo diría que todas las piezas que están ahí pues tienen su base en ese tipo de problemáticas estéticas, digamos, las conceptuales. Y me parece interesante que muchas, que bueno, un número de ellas tienen texto, algunas más poéticas que otras. Pues yo diría que la de Estefano es menos poética. Sí, claro. Que la de Ávila. Que la de Ávila. No se te puede decir que sí. Pero hay muchas cosas de texto que generan ese contexto. Es decir, la pieza de Ryan Gander, ¿no? Que es un teléfono como si estuviera anunciado, como si fuera, como si estuvieran vendiendo un panorámico. Pero me parece interesante que es una exposición que pareciera generar ese contexto conceptual, rudo, de información, de este, ¿no? Lo blanco y negro lo asociamos con ese tipo de ideas frías, ¿no? Calculadas. Y en realidad un número de piezas son bastante poéticas, ¿no? Diría yo que no nada más poéticas, sino que hay algo... Quería como traer una idea. Estoy tratando de buscar la idea de cómo hay un texto sobre arte conceptual que me parece muy interesante, muy debatible. Y quería ponerlo a pregunta de ustedes. Que tiene que ver con que el arte conceptual en realidad es el más romántico de todos los artes, ¿no? Claro, 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 claro. Su formato engaña, pero su contenido no. Pero en realidad es más romántico que muchas otras cosas, ¿no? Y tiene que ver... Y la asociación directa de lo romántico es que al final del día habla de las cosas que no sabemos, ¿no? Como de esas del mar, que es una cosa de una extensión que no entendemos, lo que decía Pablo, de la relación de los tamaños y el mundo, yo qué sé. Y esos tipos de ideas que son muy difíciles de entender y que hablan de conceptos abstractos y muy difíciles de contener, ¿no? Y en ese sentido, pues, se convierten en ideas románticas porque son ideas que uno tira al vacío y solo las puedes imaginar, ¿no? Nada tienen que ver con información directa, ¿no? Entonces, a lo mejor Pablo puede comentar algo sobre eso, pero, o sea, por un lado, su pieza es un número en blanco y negro, muy claro, muy directo, pero al mismo tiempo, pues, está hablando de una cosa extremadamente difícil de ni siquiera concebir, ¿no? Completamente. Sí, o sea, por ejemplo, yo tiro ese número, pero es un número que es completamente, se vuelve súper abstracto. O sea, no es un número tan, son cero punto y luego nueve ceros y luego otros dígitos y un porcentaje, puta, puede ser completamente personal el cómo imaginas eso, ¿no? O sea, cómo mides el área del mundo, pues. O sea, no sé, pues, en horas de vuelo, en, no sé. O sea, en cuánto tiempo de un día, no estoy seguro cómo te puedes relacionar con eso, ¿no? Pero ahí lo que me interesa es justo, o sea, ahorita dijiste algo que me gustó mucho, ¿no? Cómo estas piezas aparentemente como sencillas o quizás medio, sí, o sea, como sencillas en su parte material, generan un mapa mental, este, digo, muy personal de cada, de cada espectador. O sea, me gustó mucho, por ejemplo, eso, lo que ha hablado Eduardo de lo de, de la de Estefan. O sea, te pone, no sé cómo explicarlo. Es muy interesante, pues. ¿Quieres hablarnos de la pieza de Ryan? ¿Qué me parece interesante? La de, la de Ryan Gander, de la, la del teléfono. Hay, u, u, al principio había... También conecta, ¿no? También conecta con algo lejano. Sí, la pieza es, o sea, lo que veíamos ahí era un panorámico rotulado a mano con este, este tipo de estética del típico rótulo de vulcanizadora, el águila. Y lo que, la pieza era, o sea, realmente ese era un panorámico que yo le compré a una persona que arregla cosas, que arregla espejos en el centro de Monterrey. Y, y un rotulista a mano le pintó el número de teléfono de Ryan Gander. Y la pieza lo que es, realmente es, es, es un puente entre el espectador que está en Monterrey, en la exposición, y Ryan, que vive en Inglaterra. O sea, habla sobre la correspondencia digital, habla sobre la conexión, que como tú dices, justamente, Mario, es una pieza ruda, fría, un fondo de metal blanco, unos números negros, pero a su vez habla sobre estas conexiones. O sea, existe simple y sencillamente para vincular a, a dos entidades. Es correspondencia digital, es, es la inmediatez que nos puede brindar la correspondencia digital, pero también, también es la distancia que ésta implica. ¿Qué, te, te dijo si alguien, alguien, alguien aquí ha hablado? Sí, o sea, en algún momento alguien va a hacer preguntas, no sé, pero, ¿alguien, alguien ha hablado a ese número? No, es que al rato, aquí hay una manera de hacer preguntas y, y yo estoy checando si alguien pregunta algo y en cuanto alguien pregunte, yo les digo. Ya. Pero alguien, alguien habló, alguien, No, no, lo del número de Ryan. ¿Alguien habló a ese teléfono? Sí, 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 sí. ¿Algún habló con alguien? O sea, la, la, el compromiso de Ryan era que durante el tiempo que estuviera la exposición, este, Ryan tenía que contestar WhatsApp o texto o llamadas y mucha gente le escribió y sí les contestaba. O sea, justamente. ¿Quién contestaba hola? No, pues le preguntaban alguna cosa o le mandaban una foto y pues contestaba hola o mandaba los ojitos esos de la pieza esa que, que tiene. A ver, una, dice Fanny que un amigo escribió ese número y sí le respondieron. Sí. ¿Y era Ryan o era alguien? Era Ryan, no, él traía el teléfono en el bolsillo, sí. Sí, este, se conecta de alguna manera con la misma idea, ¿no? De pensar que hay alguien que va a contestar el teléfono, pues no, no sé dónde, ¿no? Eso es como el infinito, ¿no? Sí, sí. Los mensajes, digamos, los mensajes del arte que son mensajes infinitos. Sí, es como mete la mano en este agujero a ver qué hay ahí adentro. O sea, así es. Entonces, y la segunda pieza de Ryan Gander, que aún está ahí, es una lápida que está en el piso, que es una lápida de un artista imaginario que se llama Aston Ernst. Y la lápida solamente tiene la fecha de nacimiento, pero la fecha de muerte no la tiene. Generalmente las lápidas solamente existen cuando la persona ya murió. Nunca ves una lápida que te está anunciando, que te está esperando ahí a ver a cuándo te vas a morir para que te la pongan. Entonces, esa pieza que se llama Our Time is Limited, creo que es bastante literal de lo que trata. Trata de los límites de tiempo. Es un recordatorio muy al estilo de Ryan con este humor seco inglés de que en algún momento nos vamos a morir. Y esa es una de las piezas que más hablan sobre este otro de los conceptos principales de la exposición, que es el paso del tiempo. Y cómo entendemos el paso del tiempo y cómo lo asimilamos y cómo tratamos de ponerle fronteras a los momentos y definir qué es un momento. ¿Dónde inicia y termina un momento? Hay una pieza ahora de Stefan Bruggemann que dice This moment is yours. Que podría parecer hasta una frase como de esas de cigarros mentolados de los ochentas. Como This moment is yours. Algo celebratorio. Pero realmente, ¿qué es un momento? ¿Cómo definimos un momento? ¿Es una fracción de una cronología? ¿En qué momento empieza y termina tal cosa? ¿Bajo qué criterios definimos qué es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Y cómo hacerlo nuestro? ¿Cómo hacemos nuestro un momento? Es nuestro desde el inicio que lo definimos como tal, me imagino yo. Porque podemos estar ahorita, todos los que estamos aquí en esta conferencia, teniendo un momento. Podría ser un momento. Pero para cada quien va a ser diferente. Entonces, bueno, la pieza habla de eso. De la manera en la que definimos y tratamos de ponerle fronteras a estas fracciones de tiempo que de alguna manera queremos que signifiquen algo. Queremos que sean como, digamos, la cronología de una reflexión. La pieza de Paloma dice, Time will eventually reveal the true meaning of this experience. El tiempo eventualmente va a revelar el verdadero significado de esta experiencia. Esa pieza, pues, es lo mismo. ¿Cuál es la que? ¿Qué experiencia? ¿Dónde empieza y termina una experiencia? El ver hacia, la única manera de definir las experiencias o de encontrarle sentido a estos fragmentos de cronología es viéndolos hacia atrás o podemos irlos, digamos, descodificando al irlos viviendo en cronología hacia adelante. Y no solamente hacia atrás. Hay una pieza tuya, Mario, que está en la exposición, en tu exposición individual y está en la exposición que tengo ahorita en la galería, que es este video de Sally Swearing Thin, que a mí particularmente es de tus piezas favoritas, mías. ¿Qué dice eso? O sea, que el tiempo solamente, o sea, esta noción o ideas del tiempo solamente nos da una referencia. nos da una referencia para pensar que las cronologías son un, digamos, un documento de un desarrollo de algo. Pero es un concepto arbitrario. ¿Quieres platicar un poco sobre esa parte de ese video? Este, ya no me acuerdo, pero lo que iba a decir que me parece interesante es que, no sé, a lo mejor estoy ciclado de la misma idea, pero, o sea, lo que dices, por ejemplo, de la pieza de Paloma, pues es una promesa, ¿no? Es una promesa que te está diciendo que algo... Esto va a tener un significado. Tendrá un significado en algún momento, ¿no? Entonces es interesante, o sea, como una pregunta como muy conceptual, digamos, de qué es la obra, o cómo funcionan las obras de arte. Eso me parece interesante porque siempre, digamos, que el arte siempre vive en el futuro, ¿no? El arte siempre, siempre, siempre está pensando en ese futuro. Es decir, ese acto que describe Paloma ahí, pues es el acto que todos quisiéramos o esperamos que suceda, ¿no? O sea, cuando tú estás... La promesa de que algo... Somos parte de algo importante. Se nos va a revelar una gran verdad en algún momento y es esta promesa de lo que... Ese optimismo, ¿no? Como de... Y es lo que... Es lo que yo estoy... No, yo estoy aquí dibujando y digo, bueno, pues ojalá que esto... Sí. Prevele un significado en el futuro. O sea, porque... Porque siempre es una propuesta, ¿no? O sea, no... Por más... Por más este... Fría o informática que sea una pieza, en realidad lo que está sucediendo atrás es... Ese... Esa esperanza, ¿no? Ese... 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 Ese guío... ¿Cómo se dice en español? De pensar que eso... Que uno está haciendo... Que yo te informe una cosa... Eso... Eso es... Es una información que estoy dando. Pero la obra es... Yo... El gesto de yo entregarte eso y que eso provoque algo. Entonces siempre... Las piezas de alguna manera siempre están en ese futuro, ¿no? Siempre... Nunca... Nunca están en el presente y eso me parece... Que es interesante dentro de toda esta narrativa de... Del arte conceptual como promesa el arte conceptual como algo romántico como... Como algo abstracto y como una promesa que es muy difícil de llegar, ¿no? Y que... Pero de alguna manera esa promesa es lo que nos hace regresar o a mí me hace regresar al arte. ¿Por qué? ¿Por qué sigo creyendo que el arte es importante? Claro, claro. Exactamente, sí. Es ese optimismo que nos hace seguir creyendo que eventualmente algo... Que se van a ir revelando todos estos códigos y criptogramas que nos estamos encontrando en el camino como... Y van a hacer sentido, pero... Es como una religión, ¿no? Siempre dicen... No, es que los del arte... Pues es que... Este... Este... Pues sí... Porque somos una... Una iglesia que estamos... Estamos esperando... Un culto... Un culto porque sí... Porque... Iglesia no, porque sí pagamos impuestos. Exacto. A ver, alguien está preguntando. Aldo Arillo. ¿Qué lectura puede tener a futuro una exposición como esta con mucha presencia de piezas basadas en texto en una ciudad que seguido se pregunta ¿Esto es arte? Es una buena pregunta, Aldo, porque justamente yo ayer... Yo ya a estas alturas es muy raro que me enganche con ese tipo de tonterías pero justamente ayer tuve una discusión en Facebook que también demuestra un poco mi generación sobre gente que estaba preguntando que... ¿Qué es esto? Y que esto es... La típica pregunta, ¿no? ¿Qué es arte y qué no es arte? En primer lugar, obviamente, como dijo Marcel Luchamp, No, no, no todo el mundo es un artista pero todo el mundo es un crítico. O sea, por el simple hecho de que tienes ojos y conexión de wifi, ya eres experto en qué es y qué no es. Yo lo comparo con ir a MIT y ver una ecuación de cálculo avanzado en un pizarrón y decir ¿Qué es esta estupidez? Porque yo no la entiendo. El que codificó esto es un idiota porque no hace sentido para mi criterio limitado. Entonces, pues, creo que eso es algo a lo que ya todos estamos bastante acostumbrados y que ya afortunadamente no caemos en esas provocaciones porque realmente es una cosa que no tiene caso. Pero pues mi respuesta tal vez un poco cínica, Aldo, es que, no sé, la idea es seguir tratando de mostrar estas exposiciones para que a quien le hagan sentido encuentre algo valioso en ellas. Ni siquiera, o sea, hasta sería pretencioso a mi parte llamarle como tratar de educar algo y pues los educadores no somos, o sea, hacemos lo que hacemos con lo que entendemos y con las herramientas que tenemos para tratar de representarlo de la mejor manera posible y de comunicarlo de la mejor manera posible. Pero bueno, cada quien lo va a tomar como quiera tomarlo y ese rechazo del que mencionas, pues es algo con lo que todos nosotros hemos ya crecido por décadas realmente y creo que es algo que en mi opinión personal no tiene caso ni siquiera tratar de hacer entender a quien simplemente tiene esta idea de que sabe lo que sabe lo que está hablando y que se dedica a, no sé, tiene una compañía que vende papel pero va a un museo y ve una pieza de Tino Segal y dice que es esta porquería, esta no es arte, porque no es una escultura de bronce. Bueno, está bien, ok. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes? O sea, pues... A mí personalmente me interesa que... Que a mí me... Estoy muy feliz de que en Monterrey el museo esté haciendo este tipo de exposición. Claramente estoy feliz de que me inviten a participar y por lo menos en mis círculos inmediatos la gente ha celebrado mucho estas exposiciones. Entonces por ese lado creo que hasta ahí me satisface mucho. No sé si te estoy contestando claramente. ¿Cuál fue la pregunta otra vez? No se me olvidó. La pregunta fue... Te la voy a leer. ¿Qué lectura puede tener a futuro una exposición como esta con mucha presencia de piezas basadas en texto en una ciudad que seguido se pregunta ¿Esto es arte? Seguramente mucha gente se va a seguir preguntando eso e incluso yo he estado ahí en el patio donde he oído a la gente decir ¿Qué es esto? ¿Cómo? Puro texto. Y encima, encima, ninguna de las piezas que están en el patio las hicieron los artistas con sus manos que también es una noción bastante arcaica de que ¡Ah! ¿No la hizo él? ¿Cómo que la hizo alguien más? Eso no es arte porque Mario no hizo la manguera con sus manos. Bueno, ok, güey. O sea, ¿qué te digo? ¿Sabes? Entonces, sí, sí es bastante propenso a esta exposición, particularmente a ese tipo de preguntas porque casi todo es texto, no está hecho artista. En fin, pero pues nada, espero que a algunos les entiendan y les guste y a los que no, pues que vayan a ver la de Pixar a otro lado, no sé. No, pero sí, yo te iba a decir eso cuando mencionaste a Tayana que, bueno, que es una exposición que exige más del público, ¿no? Y en ese sentido creo que, pues, es loable que el museo esté, que le dé cabida a esas cosas, ¿no? Cosas que no, bueno, este, el museo, ya lo he dicho yo en un par de conferencias sobre mi exposición, que el museo siempre fue para mí, que crecía en Monterrey, me eduqué en Monterrey. Siempre fue una institución en donde era, teníamos un amor-odio, ¿no? Porque, pues, por un lado nos entregaba una información y nos abría la puerta a ver un número de cosas que en ningún otro lado veíamos, pero por otro lado estábamos en desacuerdo con casi todo, ¿no? Entonces creo que, bueno, es un museo que a veces se ha desarrollado y que ha cambiado, pero creo que en esta última etapa y que ha entregado muchísimas exposiciones muy buenas también, pero creo que es interesante que empujar un poquito más las cosas, no sé, capaz que los van a odiar el museo más, pero... Exacto, exacto, sí, sí, porque justamente ayer que estaba yo como teniendo esta discusión con unas personas ahí en un foro, era más, sí sentí un poco más eso que dices, como que ahora lo odian más, como que, ¿cómo? O sea, esto todavía me reta más, o sea, todavía me saca más de mis nociones de lo que yo considero que es arte, ni siquiera es arte valioso, no, arte, esto es y no es arte. Aquí el doctor, el teólogo me está diciendo aquí que esto no es arte porque es una frase, y arte para mí es, pues, no sé, un paisaje pintado en oro. Ok, sí, sí creo que un poquito, pero bueno, creo que un poco eso es el peligro que corre cualquier institución que se mete en hacer exposiciones que tienen, pues, un contexto conceptual, que se arriesgan, es una moneda de dos caras. Por un lado, serán celebradas por ciertos sectores y por otros sectores lo van a odiar aún más y lo van a rechazar aún más, pero pues, yo pienso que lo que está haciendo Tayana con el museo es que está siendo fiel a lo que ella considera que es valioso y tal que le guste, que bueno, ojalá a más gente le guste, que a más gente le disguste, pero pues sí, eso va a pasar independientemente. Creo que en cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas, que sea un poquito fuera del canon ahí social, pues, va a causar esa polaridad. Yo ahorita pensé en la, me acordé de una frase que creo que viene en este ensayo de Kandinsky, se llama de lo espiritual en el arte, una frase que decía que el arte es de su tiempo para su tiempo. Y, o sea, de lo que yo puedo leer de esta, o sea, por ejemplo, en esa pregunta que acaban de hacer de, ¿qué lectura va a tener a futuro? No tengo la menor idea, pero quizás ahí la obra de esta, este, Paloma se va a volver como relevante, ¿no? O sea, va a agarrar más fuerza, pues. Sí, me ha gustado mucho porque es lo suficientemente sencilla y poco pretenciosa, pero a su vez es sumamente conceptual. Y a mí, ayer en la plática justamente le decía a Paloma que algo que a mí me gustaba mucho de su trabajo es que una persona de su edad, tiene 25 años, que es una generación que vive en un escaparate constante de estar como autopromoviéndose y este como protagonismo absoluto y definición de tu estilo de vida tan específico, ella renuncia a todo esto sin una dificultad y hace este trabajo que es totalmente impersonal. Y digo, y de lo que, de lo que hemos hablado, o sea, creo que es más interesante cómo está como ola de, como de ideas y de preguntas que en este caso, no sé, son 10 artistas o algo así, este, están haciendo en este momento, ¿no? Que es como un momento muy particularmente delicado con todos los mensajes de texto que puede haber allá afuera. O sea, creo que, ¿no? O sea, desde el celular, computadora, etcétera. O sea, se me hace muy relevante estas como ideas como medio hasta vagas que plantean estas obras. O sea, como tan abiertas. Sí, no, es que me quedé pensando en lo de, o sea, lo de la lectura que se le puede dar a futuro, pero se me hace como muy complicado. O sea, no tengo idea, la verdad. No te sabes. Yo no sabría contestar eso. ¿Tú qué crees, Mario? No, pues yo creo que va a tener una repercusión, la exposición va a tener una repercusión definitiva para bien o para mal, pero pues va, o sea, creo que es una, es una exposición que exige y como tal, pues no va a pasar desapercibida, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Bueno, yo veo que, no sé, no sé, no sé el público general. Yo veo que, que hay muy buen recibimiento del programa de Marco ahorita, ¿no? No sé, yo por mi exposición individual, pues estoy pendiente un poco como que a través del Instagram y te vas un poco dando cuenta como cuál es el, cuáles son las reacciones y qué es lo que, qué la gente se siente más traída y yo creo que una gran parte, bueno, creo que hay menos odiosos que, 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 Sí, sí, yo también he sentido en general que hay menos odiosos. Y veo, veo la ciudad muy diferente a hace 20 años que yo viví ahí, o sea, la veo mucho más abierta, siento yo más, 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 eh, dispuesta a, a cuestionarse, creo. Claro, totalmente, sí, yo también he sentido eso, me encontré ayer particularmente con este grupo y me enganché ahí por un rato, pero, pero en general ha sido bien recibido todo. Divertido, divertido. Es que sí, de pronto también es divertido, pero, pero sí, en general ha tenido muy buena recepción, o sea, también porque está al pendiente y el museo ha hecho un muy buen trabajo de siempre estar como reposteando lo que la gente pone y demás y, y bueno, pues bien, o sea, espero que, que sí sea así. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Ya nos, nos vamos a pasar la hora, pero si hay preguntas estaríamos a ver. Sí, este, no hay tanto como prisa de la hora, pero, pero bueno, este, pues, en general, pienso eso, sí, que, yo estoy muy contento con cómo quedó la exposición, con todo lo que el museo ha hecho para promoverla y para agilizar el hecho de que existiera esta exposición, también para mí es sumamente importante que esté paralela a la tuya, Mario, claramente participas en las dos y hay un vínculo ahí de muchos tipos y eso a mí me parece que es sumamente valioso del museo, o sea, que el museo está siendo sumamente congruente en sus contenidos, que no hay una exposición de, no sé, del vestuario de la película de 1800, arriba y abajo, Christopher Wohl, o sea, está siendo congruente en un programa que es muy, por lo menos en su formato es muy contundente, es muy, muy reconocible por dónde va el programa del museo hasta el día de hoy y bueno, eso a mí me parece sumamente importante, o sea, yo soy alguien que siempre hace un esfuerzo muy grande por la congruencia, ya lo consigo, no, eso ya, esa parte, pero por lo menos eso es un enfoque que yo siempre tengo y la congruencia para mí es algo que es muy valioso y creo que el museo está haciendo un muy buen trabajo en eso y bueno, pues hasta ahí creo que si nadie más tiene lo que decir, pues. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta del público, por aquí, pero en caso de que no, pues muchas gracias a los tres, creo que tuvimos una conversación muy interesante sobre Index, sobre la obra de los artistas y los que nos acompañaron hoy, muchas gracias y muchas gracias al público también que estuvo con nosotros y creo que si ya no tiene nada más que agregar a nuestros invitados, pues podemos. Mónica nos está dando las gracias, gracias a ti Mónica por haber, y Hugo López también, gracias Hugo López y Fanny a todos los que están aquí, gracias, gracias al museo por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por la exposición. Feliz año nuevo. Capi Hanukka para todos. Que tengan muy buena tarde. Bye. Bye.